La segunda guía de incursión En el encuentro, o sea básicamente no puedes Perder el encuentro, aunque la quieras matar Con automático puedes, vas a tardar Un huevo, pero puedes, o sea Si, eso es un glitch y lo podéis hacer Con todas las clases y es súper sencillo Y esto es genial para aquellos Que no pueden hacer incursiones, escuadras Recuerdo como no que tenemos el discord Abajo en la descripción donde podéis hacer amigos Y demás lógicamente no, pero si no tenéis tiempo O si queréis aprovechar este método para hacerlo solo Si no tenéis tiempo para esperar a la escuadra Vale pues 100% os va a ser de ayuda Porque es que podéis hacerlo con las 3 clases en menos De media hora, o sea con las 3, o sea tardas 10 minutos o 15 en hacerlo Con cualquiera de las 3, lo he hecho con las 3 Así que, si Será de ayuda, comencemos, oh y bueno De hecho esto es muy útil para conseguir también Los modificadores de poseídos Entre otros de los de último deseo Abriendo el segundo cofre que también os enseñaré Como obtener, así que ahora si comencemos con la guía Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny Para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego Al mismo tiempo que aprendéis con ellos Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro Hasta las pruebas de osilis Pueden ayudaros con todo lo que necesitéis Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild, como veis de fondo en pantalla Y lo podéis usar en cualquier actividad Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año Y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas y un 5 de 5 en Trotscore Así que es el que más os puedo recomendar Y si os interesa, os dejaré un link Abajo en la descripción Vamos a empezar con los builds Para empezar, utilicé esta subclase porque no tenía Lumen para aumentar Para mejorar el halcón celestial Y causarle más daño De cualquier modo, la flecha no está mal Si la mezclas con las armas Las armas, la verdad, son bastante claves Es el lineal Bueno, de hecho cualquier lineal Con deconstrucción de partículas Va muy bien para causar daño Y xenófago va muy bien para causar daño Constantemente Además de que si tienes el catalizador Pues pum, pegas un xenófago Y vas disparando del otro Mientras se te recarga solo Al margen de eso, el fusil de fusión no está mal Y por otra parte O sea, bueno, importante tener Deconstrucción de partículas, eso sí Y al margen de eso El resto de mods, ventajas O sea, las habréis visto ahí Pero es que no tienen misterio ¿Vale? Eso es lo principal Y lo más importante Si fuera con titán Utilizaría, pues lo que habéis visto El asaltante con coraza de estrella ¿Vale? Para causar más daño Los mods son exactamente los mismos Y no solo eso Sino que lo hice exactamente Con ese build que habéis visto ahí ¿Vale? Y fue muy bien Mejor de hecho Que con el cazador Y con hechicero llevé exactamente Lo mismo en cuanto a armas Pero la subclase de vacío De arriba, ¿vale? Con sujeciones contraverso Para cargar granadas Y darle más caña Y también me fue más fácil Con el cazador Es que con el cazador Como os digo no tenía el pinche casco ¿Vale? Pero sí Y esto lo podéis hacer De dos fases Fácilmente ¿Vale? Lo hice De tres Con las tres clases ¿Vale? O sea De tres fases Lo podéis hacer fácilmente Pero incluso de dos Si le dais muchísima caña Y bueno, tiene que ser Muchísima caña por eso Pero sí Se puede llegar a hacer Ahora Garra de la salvación Que es el exótico De Beyond Light Lo utilizaremos Para que la parte del glitch Del principio No sea más sencillo Pero no es necesario No es necesario Podéis utilizar choquetrueno Podéis utilizar La alborada del hechicero O las múltiples flechas Del cazador Y las espadas ¿Vale? Múltiples métodos Para llegar de lado a lado ¿Vale? No hace falta La statusis Pero os ayudará Entonces Como veis Antes de entrar O sea, sin entrar De hecho no tenéis que entrar Nos movemos por aquí Salimos del mapa Por ese agujero Que habéis visto ahí Esa barrera invisible Ahí, o sea Estaba apurando demasiado Con el titán Pero no hace falta Que os la juguéis tanto ¿Vale? Nada más seguid el camino Que estáis viendo De fondo en pantalla Ahí veis que planto Un par de cristales Para poder avanzar Sin problema ¿Vale? Para no tener que esperar A cargar la super El choquetrueno y demás ¿No? De modo por aquí Y ahora veréis Que rodeo a la izquierda Y ya poco más Nada más tenemos que subir De vuelta a la puerta De Shurochi Perdón, de Kali Y alejarnos lo suficiente Para que cargue la zona Lógicamente vais a ver Todo el gameplay ahora Pero lo que quiero decir Es que es eso Es muy sencillo En el caso del Hechicero Es probable que ahí Eso último que acabo de bajar Tengáis que plantar un cristal ¿Vale? Sí, porque así no sería Muy arriesgado Con el Con el hechicero A menos que llevéis espada También podéis poneros una espada Como os he dicho antes Es claro que como veis Guerra de las salvaciones Realmente útil Para hacer esto en un momento ¿Vale? Y ahí estamos Aquí ya hemos llegado A la sala de Kali ¿Vale? Volvemos a entrar Y esperamos a que haga Este cambio Que estáis viendo de fondo En pantalla Y lo veis Para que cargue Este nuevo área Entonces Ahora hemos cargado El encuentro de Kali Ahora veréis También carga la bandera ¿Vale? Para poder cargar munición Y super Y de este modo Lo hemos hecho Sin entrar en la incursión Se podría decir Es decir No lo registra Del mismo modo Y esto nos permite morir Nos permite morir Y reaparecer Y sí Ya está Y no hay más misterio O sea No tienes ni siquiera Que hacer Lo que tienes Bueno Lo que te pediría El encuentro ¿No? De cualquier modo Ahora os voy a explicar Como se tendría que hacer Si lo queréis hacer bien ¿Vale? Pero es que quiero que con el glitch Nadie va a querer Intentarlo jugando solo ¿Vale? Hay muchos otros desafíos Que quizás queréis Intentar antes Pero bueno Como os digo Ahora os explico Entonces Si lo vais a hacer Con el glitch En plan tal Tal cual Sencillo Lo que os recomiendo Es que vayáis A cualquier de las placas Bueno Principalmente Cualquiera de las tres Que os simbolizan ¿No? Porque Si la cargáis mal Si cargáis una de las que no ha tocado Aparece un ogro En el centro Que igual os va bien Para generar munición O cualquier cosa Pero que por lo general Molesta Así que vigilad eso De cualquier modo Esto lo hago Principalmente Como veis Para esperar a que aparezca Kali Cuando aparece Kali Le meto con el chinófago Le suelo meter Con el fusil de fusión O el lineal Y causar el máximo daño que puedo Como veis No es que le haya hecho mucho Pero si lo hacéis Múltiples veces Hasta que Hasta que va al centro Pues podéis aprovechar Este tiempo Para causar daño En el hecho Le podéis tirar super Si queréis Y mientras estáis aquí esperando Pues vais cargando La siguiente super Y aprovecháis Aún más el tiempo Ahora Si lo estuvierais Haciendo sin glitch Tendríais que hacer Básicamente lo que estáis Viendo de fondo en pantalla Un poco O sea Hemos cargado ese primer plato Correctamente ¿Vale? Y ahora lo que estamos haciendo Es cargar este segundo Casi antes de que aparezca El caballero Es decir Una vez cargas el plato Y está apareciendo el caballero Te vas al siguiente Rápidamente Para empezar a cargarlo Y ya matas al caballero De lejos Si eso En este caso Tendría que haber lidiado Con el caballero antes No sé por qué no lo hice La verdad Igual ya pensé Que estaba muerto Lo que sea De cualquier modo Veréis que ahora cargo este Y ya me voy al de arriba Y un consejo Lógicamente es que Vigiléis que los tres platos Correctos Estén cerca ¿Vale? Tenemos Sí Teníamos sonrisa La serpiente Y el símbolo del 8 ¿Vale? Hablando de símbolos Y como veis Estaban los tres juntos Así que Es tan sencillo Como cargar los platos Así Una vez aparece el caballero Te vas al siguiente Y ahí te da tiempo A derrotar tres caballeros Una vez aparezca Al último Por cierto Le tienes que meter un tiro E ir corriendo al centro Porque Kali Ya estará cargando El ataque Y si no te da tiempo A golpearla Es decir Si ya ha empezado el ataque Lo mejor es que Te cubras directamente Te metas en una de las puertas Y luego ya esperes A salir Para darle caña Ahora recordad Que en el centro Aparecen múltiples siónicos Así que tenerlo en cuenta Para despejarlo Con el xenófago Pues le puedes pegar un tiro Tal cual Con el xenófago Y luego te vas a por la jefa Y luego tendríais que hacer lo mismo Volver a cubriros Y bueno Es la forma normal O sea Os da tiempo A cargar los tres platos Jugando solo Pero tenéis que ser muy rápido Porque tienen que ser Apenas dos minutos ¿Vale? Y esa sería la forma Legal de hacerlo De cualquier modo Como veis En el glitch Podéis morir ¿Y para qué hacerlo De forma legal Cuando puedes usar glitch? Nada Es broma Pero al mismo tiempo Pues sí O sea Yo lo estaba haciendo De la forma legal Hasta que descubrí este glitch Por cierto Shoutout a Esoteric Que es por quien me enteré De cómo funcionaba este glitch De cualquier O sea No sé si lo descubrí o no Pero es por quien me enteré Tendréis link A su canal abajo En la descripción Y pues eso Lo estaba haciendo bien Humildemente Al principio Hasta que me di cuenta De que había ese glitch Y la verdad Que le quitó un poco la gracia De cualquier modo Si os interesa mucho Una guía Para que lo veáis Como se hace De la forma legal También pues Intentaré hacerla Es que la verdad Hay otro montón de desafíos Solos que también Me gustaría cubrir Así que ya veremos Pero sí Ahí habéis tenido esto Y no creo que tenga Que explicar más La verdad O sea Os puedo adelantar El vídeo Probablemente veáis El vídeo algo más rápido Para que veáis Lo rápido que se completa El encuentro en general Y luego pasamos Y luego pasamos Al cofre Que podéis obtener Porque además De obtener el botín De conquista Y las recompensas De Kali También podéis ir A por el siguiente Cofre Y bueno Además de eso Recordad que está El muro de los deseos ¿Vale? Que os transporta A las distintas áreas Lo que os permite Ir a por los distintos Cofres Sin necesidad De completar encuentros Es decir Que en esta incursión Hay varias formas De conseguir loot Solo no Pero ahora os estoy Explicando cómo Hacer este glitch Cómo matar a Kali Así es que sin ningún problema Es que lo podéis hacer Con las tres clases Ahí en menos de media hora Literal O sea Creo que os lo dije En la intro Pero sí En menos de media hora Lo has hecho Con las tres clases Se ha matado a Kali Tres veces Montón de loot También los tres cofres A ver si no tienes El modificador De especialización En poseídos Como yo Que de hecho No lo tengo Pues te interesa Farmear esto Y de hecho es algo Curioso ¿No? Es decir Estaba pensando En el desafío humilde ¿No? Es decir La forma humilde Es un muy buen desafío ¿Vale? Porque requiere Ser muy rápido Habilidad ¿No? Y luego un gran DPS Para sacar repartido A todo Así que es un buen desafío Pero hablando del glitch Pues al menos es algo curioso ¿Vale? Si no lo sabías Pues para sacar repartido Y obtener las recompensas Como veis Ahora de vez en cuando Aprovecho para pegarle tiros A Kali De hecho puedes buscarla Constantemente Porque va de plataforma En plataforma Hay veces que está tan lejos Que no la ves Pero sí puedes ir buscándola Constantemente Para causarle daño Yo suelo estar cargando Un plato Porque eventualmente Llega a tu plato Y carga ¿Veis? Ahí aparece Como veis Le meto con el xenófago Y luego El daño que puedo Porque es que una vez Le causas un poco de daño Se pira Como veis Y listo De cualquier modo Ahora se había ido Porque está preparando Su ataque ¿Vale? Básicamente Tarda un poquito más En irse De lo que habéis visto Ahora Pero sí Y bueno Ya es cuestión De fundirla Como os digo Es que es 0, Y ahí la habéis tenido La ha matado De un puñetazo O bueno Creo que tenía un poco De xenófago Allá al final También Pero sí Algo de botín de conquista No da tanto Como daba originalmente Originalmente daba más O al menos Si las incursiones Cámara de cristal Creo que da 5 Por encuentro más De cualquier modo Pues ahí tenéis eso Son un total de 9 Si lo hacéis con las distintas clases Y ahora Me estoy matando con el titán Aquí podéis ver El camino correcto ¿Vale? Para llegar al cofre Que podéis obtener Justo después Del encuentro de Kali Este de hecho Lo podéis obtener también Si vais al muro de los deseos Cargáis el encuentro De Shurochi Y luego hacéis una serie De vainas ¿Vale? Con espadas y supers ¿No? Para volver atrás A este punto Es decir Que es posible De cualquier modo Pues una vez Habéis completado eso Pues por qué no ir A por este cofre Os lo enseño también En caso de que No sepáis Donde está No lo recordéis ¿Vale? Básicamente tenéis que venir Por aquí Y justo ahí abajo Veréis Se encuentra el cofre Como os digo Este os puede recompensar Con el modificador De especializador De poseídos ¿Vale? Que es realmente Importante Importante y útil ¿Vale? Así que os recomiendo Farmearlo al menos Por eso Y ahí también Me estoy matando Con el cazador No sé por qué Como os digo Es muy fácil Completarlo con las 3 clases En menos de media hora Lo que significa Más Bueno 9 de botín De conquista En menos de media hora Quizás el modificador Las distintas recompensas Se puede obtener la carcasa Por cierto En el encuentro de Kali La carcasa de la incursión Además de múltiples armas Incluyendo supremacía Que es de los mejores Francotreadores Así que Dicho eso Espero que os sea de ayuda La guía Las guías De hecho Os he subido como 6 guías Contando con esta De desafíos Jugando solo Recientemente Y también Y también Nos subió Una de la incursión De cámara de cristal Para completar La primera parte Solo Ahora Esa es para Completarla De forma humilde Jugando solo Sin glitches Es algo más complicado Pero lo podéis hacer En 4 o 5 minutos Si os sale bien Ahí os doy Todas las recomendaciones Que puedo Y podéis hacerlo Es decir No es nada Del otro mundo Podéis llegar a hacerlo Si pilláis práctica Y confío en vosotros Si queréis el loot O un buen desafío Ahí los tenéis Así que espero Que os sean de ayuda Las guías Bendiciones Suerte con las recompensas Decidle a vuestra madre Que la queréis Buen día Buen fin Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!